En el marco del Bicentenario del Nacimiento de Carlos Marx, docentes y estudiantes de la Carrera de Historia de la UNAH programaron el desarrollo de diversas actividades, jornada de la cual fueron parte los estudiantes de diversas áreas del conocimiento. Este evento lo estamos desarrollando para toda la universidad y además para la gente que quiera venir de otras unidades académicas o sociales. Entonces, creemos que estamos cumpliendo como universidad, conversando sobre temas científicos importantes, sin caer mucho en la cuestión esa, como muchos plantean, ideológica. El tema de Carlos Marx es un tema científico, hablar sobre el capitalismo es sumamente importante. Entonces, esta es la actividad que tenemos el día de hoy. La importancia es explícita a dar a conocer a la comunidad universitaria, no solamente a filósofos o filósofas, en todo caso, sino más que eso la necesidad de replantearnos los puntos de vista establecidos en la sociedad. Hablar de Marx, hablar de cualquier teórico del comunismo, es hablar de pensar o soñar en una sociedad diferente. El desarrollo de una conferencia sobre los principios de la democracia en Cuba, la proyección de la película El joven Carlos Marx y la elaboración de un mural en honor a dicho personaje fueron parte de las acciones realizadas en Ciudad Universitaria. Me dio la oportunidad de explicar un sistema político singular, diferente a lo que encontramos en otros países, incluso de la región, evidentemente diferente al de Honduras. Digo que es una oportunidad desde el punto de vista, sobre todo académico y cultural, por el medio en que lo hago. No pretendo ni remotamente, por supuesto, defenderlo como el mejor sistema del mundo. Yo creo, y así lo hice ver en la conferencia, que es el sistema que necesita el pueblo cubano para desarrollarse. Y es fruto de esa necesidad y de esa, digamos, lealtad a su historia, que es de donde proviene. En sí, el mural es un cerebro, es un cerebro compuesto de muchas personas que están como fusionadas. Y abajo tiene la leyenda Carlos Marx, 1818-2018, ¿verdad? Este mural se realizó con ayuda de estudiantes de las facultades de Ciencias Sociales y el diseño fue de un profesor nuestro, un profesor de Historia, Omar Daniel Ballenares. Y en sí, lo que el mural simboliza es cómo la unión de las personas, tanto obreros como estudiantes, por ejemplo, lo lleva a hacer más y a colaborar y a lograr más juntos. Durante la jornada se hizo énfasis en el legado del pensador alemán, destacando que el marxismo aún es respetado en diversas regiones del mundo. La historia registra que Carlos Marx nació el 5 de mayo del año de 1818. Laura Noelia Díaz, UTV.